Y esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, así es señoras y señores, inicia la primera competencia del día, donde los competidores tienen que utilizar el tronco para así subir cada uno de los tres niveles de los cilindros. En este último tienen que tratar de tomar un impulso para poder subir, porque obviamente está a varios metros sobre el suelo. A medida que va pasando la competencia se va haciendo más fácil, dependiendo si van a la ida o a la vuelta. Lo cierto es que ya Bianca y también Keisha toca la campana para seguir adelante. Entonces vemos que ahora en este momento son Samad por parte del equipo Escarlata junto con Denise, mientras que por parte del equipo amarillo está Lisette también con el Berrajo, me parece que es el que está compitiendo en este primer momento, en esta segunda pareja del equipo.